Muy buenas tardes, bienvenidos a este presente contacto en directo. A esta hora nos vamos al Estado Barinas. Allí se realiza la inscripción del candidato Jorge Arriaza a esta entidad llanera. Adelante. Bien, muchísimas gracias a los estudios venezolanos de televisión. En estos momentos Jorge Arriaza hace presencia ante la oficina regional electoral ubicada en el municipio capital del Estado Barinas a fin de inscribir su candidatura a la gobernación de la entidad llanera ante el Consejo Nacional Electoral. En la actividad está acompañado por participantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, el alcalde del municipio Barinas, Rafael Paredes, igual que la dirección nacional, miembros de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y el gran polo patriótico Simón Bolívar. También a esta actividad se dan cita a cultores, productores y transportistas de la entidad llanera. Recordemos, el Partido Socialista Unido de Venezuela inscribe su candidatura de Jorge Arriaza a la gobernación del Estado Barinas ante la oficina regional electoral a fin de participar en las elecciones previstas para este 9 de enero. Allí, acompañado de la dirección nacional del Partido de la Tolda Roja, Jorge Arriaza hace presencia ante la oficina regional electoral ubicada en el municipio capital del Estado Barinas para formalizar su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral. Importante recordar que Jorge Arriaza, candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, es acompañado por miembros de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Iris Varela se encuentra acompañando al candidato Jorge Arriaza, quien está en el Consejo Nacional Electoral a fin de formalizar su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral, listos para la batalla de este 9 de enero. Importante resaltar, además, que Jorge Arriaza, el candidato de la patria, es acompañado por gran cantidad de personas que se han acercado ante... Bueno, yo sé que tienen mucho trabajo por la media noche, hasta la media noche por lo menos, van a estar recibiendo postulaciones, y bueno, cuenten con todo el compromiso de Jorge Arriaza como candidato, pero también y sobre todo de los partidos y organizaciones que nos van a acompañar en esta tarea de respeto al Consejo Nacional Electoral como un poder público que está haciendo su trabajo y que nos acataremos a la normativa y todo sea por la paz de Varina, todo sea por el pueblo noble y bueno de Varina que se merece el mejor de los gobiernos, es decir, el gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Muchísimas gracias. Bien, escuchábamos palabras de Jorge Arriaza, quien hace pocos minutos inscribió su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral para la contienda de este 9 de enero. Escuchemos de inmediato palabras de Denise Pérez, directora regional del Consejo Nacional Electoral. El 9 de enero de la elección de gobernador o gobernadora del Estado de Varina, así que veremos que siempre con ese civismo, con la paz que nos caracterizamos todos los venezolanos, podamos hacer un buen desarrollo de este proceso electoral. Bien, nosotros vamos a acercarnos hasta... ¿Dónde está el candidato Jorge Arriaza, quien representa el Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿Su palabra es para la población venezolana? Bueno, vamos ahora, después de este recorrido, hay que decir que fue emocionante y fue una ebullición del pueblo varinés. Vi en los rostros de las mujeres y los hombres que nos acompañaron la esperanza. Vi en los rostros el saber con certeza de que ellos mismos van a dirigir el gobierno estadal a través de una candidatura que no les ofrece más que esa oportunidad. Venimos al Consejo Nacional Electoral llenos de calor del pueblo varinés. Nosotros corrimos con la bandera de Venezuela en manos y la verdad es que con toda esta pasión vamos a ofrecerle a Varinas, y le hago un llamado al resto de los candidatos, candidatas, ofrecerle a Varinas una contienda limpia, respetando la normativa, respetando las distintas visiones y con el compromiso de que el pueblo le dé su confianza al mejor de los proyectos, le dé su confianza al candidato de su confianza, y que podamos juntos, luego de las elecciones, todos los varineses y varinesas, construir el Estado Varina que de verdad se merece este pueblo tan digno. ¿Cuándo va a dar a conocer su programa de gobierno que hablaba? Estamos trabajando con orientaciones muy precisas del presidente y también de muchos varineses y varinesas que nos están dando sus aportes, sus visiones, desde académicos hasta comuneros. Estamos ensamblando ese plan, más allá del que hemos entregado en el CNE, uno mucho más integral para poder presentarle en pocos días al pueblo de Varinas y que además lo siguen alimentando. Los planes en revolución son flexibles, son planes que pueden irse alimentando dialécticamente con el pasar del tiempo. Vamos hacia allá. Que el pueblo se gobierne, eso es lo importante. ¿Qué te ofreció trabajar con el pueblo? ¿Cuál le van a ser su prioridad para su gobierno? Tú lo has dicho, trabajar con el pueblo. Escuchar al pueblo y obedecer al pueblo. Lo decíamos ayer. El gobierno obediencial, que decía el comandante Chávez, es el que tenemos que llevar adelante. No es el gobierno de las oficinas, los aires acondicionados, los vehículos blindados, sino el gobierno de las asambleas, el gobierno del casa por casa, el gobierno de ir a las fábricas, de ir a los campos, de escuchar a los productores, de escuchar a los campesinos, de escuchar a las mujeres, a los jóvenes, a los adultos mayores y con ellos ir construyendo las soluciones. No se trata de traer soluciones, de importar soluciones, sino de construir con el pueblo sus propias soluciones. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Escuchábamos palabras entonces de Jorge Arreaza, candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, luego de inscribir su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral, ubicado en el municipio capital del estado Barinas. Allí, acompañado de miembros de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien está desde muy temprano acompañando al candidato de la patria para acompañarlo en esta inscripción. ¿Listo? Vamos. Ok, importante resaltar que Jorge Arreaza destacó que aplicará la revisión, la rectificación y el reimpulso en todas las áreas para mejorar la calidad de vida del pueblo venezolano. Son parte de sus proyectos de lanza. Exhortó al pueblo de Barinas a trabajar como un solo equipo y dejar a un lado las diferencias, las ambiciones y las mezquindades como un nuevo nivel de conciencia para garantizar una mejor tierra a las futuras generaciones. De igual manera, Arreaza precisó que el presidente Nicolás Maduro le encomendó escuchar los planteamientos y las dudas de la población para dar respuesta a las necesidades de las mayorías. En materia de producción también puntualizó que próximamente el gobierno reactivará algunas fábricas para impulsar el aparato productivo de la entidad llanera. Nosotros vamos a continuar llevándoles información de primera mano con respecto a la candidatura de Jorge Arreaza como candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela y el gran polo patriótico Simón Bolívar a la gobernación del estado Barinas. Importante mencionar que el comando de campaña nacional acompaña al candidato de la Torda Roja, del Partido de la Torda Roja para garantizar la participación masiva del pueblo en las elecciones a la gobernación de la entidad que se efectuará este 9 de enero. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Mencionamos que el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela es acompañado por una gran multitud de personas, entrecultores, amas de casa, deportistas, jóvenes con la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela quien también está acompañando al candidato de la patria para quien hace pocos minutos ya realizó su inscripción formal ante el Consejo Nacional Electoral ubicado en la avenida Industrial del municipio capital del estado Barinas. Jorge Arreaza destacó que aplicará la revisión, la rectificación y el reimpulso en todas las áreas para mejorar la calidad de vida del pueblo venezolano. Su programa de gobierno está orientado en elevar los niveles de producción en la entidad. También resaltó que gobernará escuchando las necesidades más sentidas del pueblo barinés. También hizo el llamado a todo el pueblo... Veíamos la actividad que se desarrolla en el estado Barinas, el candidato a la elección el próximo 9 de enero recordando también que el día de ayer el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela Nicolás Maduro anunció al país la designación por parte del gran polo patriótico. Una información que dio a conocer durante una reunión política que se llevaba a cabo en el estado Barinas con toda la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela del gran polo patriótico. También se desempeñaba en esta función como ministro de industrias. Jorge Arreaza, ex canciller de la revolución bolivariana, un líder y un cuadro político del comandante Hugo Chávez quien lo acompañó en diferentes gestiones, en diferentes responsabilidades. Hoy tiene un nuevo reto para el país, un desafío desde el estado Barinas recordando que el día de hoy se hace la inscripción, el tope era el día de hoy ante el Consejo Nacional Electoral. Nos volvemos a enlazar con la señal desde el estado Barinas. La vicepresidenta del partido, Diosdado Cabello Rondón. Muchas gracias. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Reaza! ¡Que viva Barinas! Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes al pueblo barinés, a las mujeres barinenses, a los hombres, a los trabajadores, a los campesinos. Nos ha tocado hoy acompañar a nuestro hermano Jorge Arriaza, a la sede del Consejo Nacional Electoral para formalizar su inscripción como candidato a la gobernación de Barinas, por el gran polo patriótico, por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Esa elección tiene fecha 9 de enero, 9 de enero, 9 de enero el estado Barinas tendrá al hoy candidato Jorge Arriaza como el gobernador del estado Barinas. Y venir aquí, a la tierra de nuestro comandante, con ustedes, hermanos y hermanas, para inscribir a este gran compañero, a un patriota, a un gran revolucionario, a un hermano de la vida y de la revolución, nuestro hermano Jorge Arriaza. Queda, en verdad, hermano Jorge, este compromiso hecho a la medida para usted, hecho a la medida para este gran compañero. Seguro estamos que el legado de nuestro comandante Hugo Chávez, junto al pueblo barinense, y este compañero, estará seguro, resguardado y para siempre. Barinas, territorio chavista, barinas, territorio revolucionario, barinas, territorio socialista. Hoy día, este es nuestro candidato, que viene diciembre, ¿qué es eso para nosotros? No toca hacer campaña en diciembre, hacemos campaña en diciembre. Yo les informo, compañeros y compañeras, que el comando de campaña Aristóbulo Isturi, se ha instalado en el estado Barinas, para acompañar a Jorge Arriaza. Y toda la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, por instrucciones del presidente del partido Nicolás Maduro, está aquí, junto a Jorge y junto al pueblo de Barinas, para esta gran victoria del 9 de enero. Yo quiero ser muy rápido en esto, porque quisiera presentar a quienes, a quien los va a acompañar a ustedes, en los próximos cuatro años, como gobernador de este estado. Gracias al apoyo y al pueblo de Barinas, el 9 de enero, Jorge Arriaza, gobernador de Barinas. Con ustedes, Jorge Arriaza, ¡que viva la patria! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! Gracias, Barinas. Gracias por aceptarme. Es un privilegio para mí, haber caminado primero desde la Plaza Ezequiel Zamora. Bueno, caminado, me hicieron fue correr. ¡Cuánta pasión, y he de decirlo! Las más apasionadas, las mujeres de Barinas. Los hombres, más bien, trataban de abrir espacio para que pudiéramos caminar y correr y llegar todos con bien. Parece que esa es la característica del pueblo llanero. De los llanos, de estas tierras, salieron los lanceros y las lanceras. Salieron los hombres que le dieron la libertad a lo que hoy es Colombia, a Venezuela, a Ecuador, crearon Bolivia, liberaron Perú. ¡Que viva Los Llanos! ¡Que viva Barinas, epicentro de Los Llanos! ¡Por ahí se escucha la juventud! ¡Por ahí se escucha la juventud! Miren, yo venía trabajando, tengo una chuletica aquí. Porque ustedes saben que yo soy profesor. Y yo las ideas las quiero sistematizar para que no me confundan. Casi se me pierde la chuletica entre los papeles que me dieron cuando veníamos en camino. Pero yo tengo un buen equipo que va a ser con esos papeles, esas solicitudes y necesidades, las vamos a sistematizar y vamos a irlas resolviendo una por una. Quiero darle las gracias de nuevo, primero, a Dios, nuestro Señor, por darnos esta oportunidad tan hermosa de convertirnos en un hijo más de esta tierra tan bravía. Muchas gracias, Barinas, de verdad. Muchas gracias, Dios. Gracias al presidente, el presidente Nicolás Maduro. Vamos a darle un aplauso y una bulla al presidente Maduro. ¡Aplausos! Quienes hemos acompañado al presidente Maduro desde el primer día, aquí hay varios compañeros y compañeras, sabemos todo lo que él ha tenido que hacer, lo que ha tenido que sacrificar, las amenazas que ha tenido que enfrentar, y también sabemos el amor profundo a la patria venezolana, el amor profundo a las mujeres y los hombres de Venezuela, el amor por este suelo sagrado que nos ha permitido estar aquí hoy, en la Venezuela del 2021, con paz, en democracia, y a punto de dar otra elección democrática en el estado del comandante Hugo Chávez. ¡Aplausos! Yo tengo anotadas aquí, tres R, que ayer hacía mención, ¿se acuerdan de las tres R, las primeras del comandante Chávez? ¿Cuáles eran? Revisión, rectificación y reimpulso. Bueno, vamos a aplicarla a profundidad, a revisar, a rectificar, a cambiar y a reimpulsar. Pero luego, el propio comandante Chávez habló de otras tres R. Una, la repolitización, ¿se acuerdan? No podemos alejarnos de la política, decía nuestro profesor eterno, Aristóbulo Isturis, un aplauso para Aristóbulo, que nos acompaña, que se nos fue, lamentablemente, hace unos pocos meses. Y en homenaje a él, nuestro comando de campaña nacional y todos los comandos de campaña llevan su nombre, que es un compromiso muy grande llevar el nombre de Aristóbulo. No es simplemente un título, es un compromiso de corazón, porque él se entregó, como se entregó el comandante Chávez por la patria. El profesor Aristóbulo Isturis decía que la política es el derecho que tenemos los hombres y las mujeres a soñar con un mundo mejor y a trabajar por ese mundo mejor. No permitamos que la politiquería, que es otra cosa, se aproveche de nosotros, de nosotras. No ensuciemos con politiquería la sagrada política de un pueblo que está construyendo su proceso de liberación. no permitamos que nos alejen de la política, la política bien entendida, la política para generar soluciones, para tener salud y un sistema de salud, para tener educación, para tener vivienda, para poder producir en el campo, en las industrias, para sacar a los traidores, para sacar a los corruptos, claro que sí, hay que depurar para hacer política. Luego también nos hablaba de la repolarización. Hay dos polos y se ha demostrado en los últimos cuatro años, cinco años. El polo de los que aman a su patria, el polo de los que son patriotas, el polo de los que entregarían su vida por la patria y el polo de los que están con el imperialismo, que piden sanciones contra su pueblo, que quieren invasiones contra su pueblo que quieren entregar el poder del pueblo al capital, a las corporaciones. Hay dos polos. ¿En qué polo estamos nosotros y nosotras? ¿En el de la patria o en el del capital? Bueno, no lo olvidemos nunca, compañero. Y la otra R es muy importante para Varinas y lo hablábamos ayer, lo hablamos esta mañana con los equipos de organización de nuestro partido. la reunificación, compañeros, la unión, la unidad por encima de cualquier diferencia. Cuando yo ayer les decía que yo le vi los ojos a Donald Trump, a Mike Pompeo, a Luis Almagro, a Elliot Abrams, los que nos querían venir a invadir, los que querían nombrar un presidente por Twitter, los que se robaron millones y millones de dólares y euros del pueblo venezolano, oro del pueblo venezolano, esos son nuestros enemigos. Los enemigos no son los compañeros que tenemos al lado, los enemigos no son los vecinos que están por allá. Tenemos que comprometernos con nuestra constitución, con nuestra patria. Dentro de pocos días vamos a presentar integralmente el programa de la patria para el Estado Barinas que estamos construyendo escuchando a los distintos sectores, escuchando al pueblo y a partir de trabajos que ya estaban hechos. La unidad, compañeros. ¿Quiénes están a favor de la unidad? Luego, también recordaba, saben que ayer el presidente lo decía, yo soy padre de un niño extraordinario, ya es un adolescente, tiene 14 años, se llama Jorge Alejandro Arreaza Chávez, el gallito. pero estaba recordando que él fue bautizado dos veces, una vez por un sacerdote católico en Caracas, pero una segunda vez por su abuelo Hugo. ¿Y saben dónde lo bautizamos? En el río Pahuey. Y el comandante Chávez lo metió desnudo y bueno, dijo, en nombre de Dios, por el nombre de Bolívar el Libertador, en nombre de Simón Rodríguez nuestro Samuel Robinson, en nombre de Ezequiel Zamora, yo te bautizo, hijo mío, que Dios te proteja. Ese era Chávez, ese era el comandante Hugo Chávez. Y tendríamos que decir hoy que el pueblo de Barinas también está bendito no sólo por Dios, no sólo por Bolívar, por Rodríguez, por Zamora, sino que también nos caen las bendiciones del comandante Hugo Rafael Chávez Fría, un barinés de alma y espíritu, un llanero, un patriota. Y también hablando con mi hijo, Jorge, él es músico, ¿saben? Él toca el violín y la flauta, la flauta transversa, él me enseña mucho. y también estaba hablando con el alcalde Salvador Guerrero, allá de Socopó, que es músico también, él es contrabajista y cuatrista. Y escuchándolos a los dos y a una amiga que tengo en Caracas que es clarinetista, yo le pregunté hoy a los compañeros, no será posible que podamos municipalizar de que el sistema nacional de orquesta esté presente en Barina en cada municipio. Y claro que es posible, lo vamos a hacer de inmediato, vamos a convocar a los mejores músicos, a las mejores músicas barinesas y barineses para que podamos sembrar el sistema en todos los territorios de Barina. Porque la cultura es la que aleja a nuestros muchachos del vicio, de la delincuencia, es la que le da disciplina. Así que vamos para allá. Si tenemos, cuando tengamos el sistema sembrado, los niños tendrán cada uno su instrumento, por supuesto que sí. Y serán parte de la orquesta más grande del mundo, que es la orquesta Simón Bolívar de Venezuela. Pero también estuve conversando con los equipos y tienen razón. Hay unas empresas de Osdado que fueron transferidas del gobierno nacional a la gobernación del estado de Barina. Y hay muchas críticas, hay quejas. Entonces, como yo no puedo juzgar antes de tiempo, hay que revisar, ¿verdad? hay que rectificar. Por eso es que necesitamos en Barina que pueda profundizarse la revolución, que tengan un gobernador revolucionario. Pero mientras tanto, yo hice las consultas con el gobernador encargado y con miembros del Consejo Legislativo Estadal, yo le voy a pedir a ellos del corazón, porque yo no puedo a ellos darles instrucciones, pero creo que es necesario que no solo yo, que el pueblo de Barinas cuente con informes minuciosos de qué ha pasado en cada una de esas empresas. Si están produciendo, si no están produciendo, si están trabajando, si no están trabajando, las tierras también que tiene la gobernación o que tengan las alcaldías, hay que revisar. Y donde haya que tomar decisiones, donde haya que cambiar, se cambiará. Y lo otro que hablamos es el buen de ganar. 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 Así, así, así. Y otra deuda. Otra deuda que la verdad es que he tomado yo la decisión, yo hablé con el ministro de Transporte, yo tengo esa ventaja. Yo fui vicepresidente tres años, sé cómo se maneja el ejecutivo, el gobierno central, pero es que además los compañeros ministros y ministras son mis compañeros de vida. Y yo los quiero y los respeto y ellos me quieren y me respetan y vamos a ser un solo equipo con ellos. Entonces yo hablé con un gran compañero que se llama Hipólito Abreu, el ministro de Transporte. Y yo le dije, mira Hipólito, hay un puente muy importante sobre el río Anaro. Que me dicen que estaba casi por concluirse, pero la obra finalmente se abandonó por problemas de recursos. Yo le dije, Hipólito, ayúdame, ayuda a Varina. Y él me dijo, Jorge, cuenta conmigo, vamos a terminar el puente sobre el río Anaro en Pedraza. Yo le dije y autorizó los recursos. Ah, bueno, tengo la ventaja, además que le comenté esto a Diosdado y ya Diosdado habló con el presidente y el presidente Maduro ha autorizado los recursos para culminar esa obra tan importante. Por ahí pueden salir miles y miles de toneladas y kilos de producción agrícola, de producción lechera. Y también estuve hablando con el compañero alcalde de Socopó porque él se caracteriza por ser comunero. Y hablé, por ejemplo, con el alcalde del municipio Simón Planas en el estado de Lara, que es comunero, se llama Ángel Prado. Y hablé con la ministra de las comunas, Nori Herrera, y con Isis Ochoa, que es una comunera que anda de la dirección nacional ya desplegada. Y vamos a hacer un gran encuentro con las comunas, con los consejos comunales, con el poder popular organizado del estado de Varinas para escuchar y para tomar decisiones. Si hay que re-legitimar, re-legir los consejos comunales y comunas, se hace de inmediato. Así, compañeros, un mensaje para terminar a la juventud. ¿Dónde están los jóvenes y las jóvenes aquí? La juventud del PSUV está por allá. juventud es con ustedes o no es. Tienen que estar ustedes en la vanguardia de todos los procesos de construcción de esta nueva etapa de Varinas. No se dejen engañar, no se dejen despolitizar. van a estar, ya estamos haciendo el programa, por aquí dicen las viviendas, mañana viene el ministro de vivienda, Indemaro Villarroel para Varinas. La ministra para Ismendi ordenó también que trajeran las maquinarias. Me dice, porque es que ya nosotros tenemos al presidente bombardeado de necesidades y de soluciones y autorizó también que se trasladen las maquinarias para arreglar y terminar la carretera hacia Ismendi. La vialidad agrícola le estamos dando todas las necesidades productores y productoras, campesinos, campesinas, hombres y mujeres del campo, cuenten con este humilde servidor porque si una potencia que hay en Venezuela en materia agroalimentaria, esa potencia es el Estado Varinas. Y otra cosa que ya el ministro Reverol comenzó a hacer que el compañero Diosdado se ha involucrado y que sabemos que tiene mucho impacto más allá del bloqueo porque sepan que los gringos hicieron que nuestras refinerías más importantes dejaran de producir hace dos años y para poder reactivar la refinería el ministro el ministro Tarek El Aizami tuvo que hacer milagros los trabajadores de PDVSA tuvieron que hacer milagros a ellos nuestro saludo a ellos nuestro reconocimiento ahora lo que no puede ocurrir es que con el combustible que se está produciendo todo en el país tengamos los problemas de distribución que hemos visto en el Estado Varinas eso es inaceptable ya se ha intervenido todo ese sistema de distribución y tenemos que garantizar que llegue la gasolina el gasoil oportunamente y que llegue a donde tiene que llegar y a quienes tiene que llegar que nadie se quede con nada que no le corresponda todas las parroquias compañeros tienen ese problema lo hemos diagnosticado así que vamos a ir los cambios son paulatinos además yo he escuchado a los compañeros yo ayer conversé con el profesor Adán Coromoto Chávez que me manifestó todo su apoyo conversé con Argenis Chávez que me manifestó su apoyo conversé con María Gabriela Chávez la hija del comandante Chávez que me manifestó todo su apoyo y amor conversé con Rosinez Chávez que también me garantizó todo su apoyo porque es que esta tierra es sagrada queridos camaradas el puente de obispos con sabaneta ustedes conocen ese en qué estado estará eso me dicen los compañeros que ya eso está diagnosticado que en lo que bajen un poco las aguas vamos a reparar también desde obispos hasta Alberto Arbelo el puente y la vialidad completa les pido compañeras compañeros confianza confianza vamos a ir resolviendo las cosas no ocurren de un día para otro hay que darle continuidad a los proyectos positivos que hemos desarrollado en revolución en los últimos 22 años hay que rectificar donde hay que rectificar hay que cambiar donde hay que cambiar y vamos a reimpulsar el estado Varinas integralmente obispo ya se nos está haciendo de noche vamos a poner vamos a hacer una cosa yo en las próximas horas es que nuestros equipos seguros que ya los compañeros tienen vías de comunicación estén pendientes de mis redes sociales porque vamos a poner ahí los correos electrónicos y los números de teléfono para que ustedes manden todas sus propuestas todas sus críticas y todos los problemas que han diagnosticado para que podamos sistematizarlo y trabajar sobre seguro con rigor gracias Marina gracias este ha sido un hermosísimo acto de formalización aquí está permíteme ir como yo nunca había sido candidato y de repente en una semana me convertí de ministro en candidato a la gobernación del estado barina aquí está la planilla de presentación recibida formal y legalmente por el consejo nacional electoral en barina esta va a ser una batalla sabrosa compañeros y compañeras va a ser una batalla como la de santa inés compañeros y compañeras ellos creen que por una circunstancia ellos dicen que son mayoría en el estado barina nosotros ustedes le van a demostrar al fascismo y a la derecha que la mayoría en el estado marina es patriota es chavista es revolucionaria y yo estaré con ustedes acompañándolos a construir la nueva etapa del estado barina mucha fuerza compatriota vamos a hacer la mejor de las campañas vamos a hacer esta navidad vamos a darnos un regalo un regalo para el estado barina va a ser la gran victoria electoral la histórica victoria electoral del próximo 9 de enero que viva el pueblo de barina que viva las mujeres de barina que viva los hombres de barina que viva la patria que viva el comandante Hugo Chávez que viva el presidente Maduro gracias barina hasta la victoria siempre unidos y unidas venceremos muchas gracias palabras palabras del candidato a la gobernación del estado barinas jorge arriaza quien hablaba también de la revisión rectificación y reimpulso en esta entidad gracias 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 gracias